Amigos de las redes sociales, es un placer saludarles y fíjense que estamos iniciando súper bien esta semana porque no hay nada que nos dé más gusto de ver mujeres trabajando. Mujeres trabajando en beneficio de las propias mujeres y de la familia. Así que yo quiero presumirles esto que está pasando aquí en el municipio de Tecash porque está la procuradora de menores de la familia, una excelente amiga Cidia Pacheco que está haciendo el nombramiento aquí en este lugar con Carmita que es la presidenta municipal y bueno Cintia, pues dinos qué es lo que estamos presenciando esta mañana. Pues la licenciada Sandy viene a sumarse a los esfuerzos que la licenciada Gleisi ha estado haciendo en el municipio como parte del equipo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y pues hoy venimos a presentarlas para que pues empiecen a trabajar en equipo y en la medida de nuestras posibilidades poder abarcar un poco más el trabajo que se está haciendo en este municipio y en los municipios aledaños. Ahora Carmita, pues dime cuál es tu sentido de ver que efectivamente se está dando este apoyo para de alguna manera mejorar las condiciones de las mujeres y de la familia de los niños que la requieren aquí en Tecash. Muchísimas gracias Ari, tú sabes que en este ayuntamiento la familia es el núcleo más importante que nosotros pretendemos defender y ahora sí que de verdad te digo que en la búsqueda de que el pueblo de Tecash no se sienta desprotegido, buscamos esta oportunidad y que creo que hoy vienes licenciada en muy buenas fechas, en un buen principio para este mes de agosto que estamos iniciando, agosto que iniciamos con muy buenos augurios y este es uno muy bueno para decirle a las familias tecashenas, no están solas, tenemos muy bien diseñado y distinguido el apoyo del señor gobernador que a través de sus diferentes secretarías, a través de sus diferentes direcciones, sentimos ese apapacho y esa mano amiga del gobernador y sigo insistiendo que cuando los tres órdenes de gobierno trabajamos unidos vamos a dar mejores resultados y este es uno de ellos, familias tecashenas, enhorabuena, están en muy buenas manos. Pues yo les agradezco muchísimo porque fíjense que caigo en los mejores momentos y esta es algo, la verdad que me emociona mucho porque ver Cintia tu trabajo con la presidenta municipal y sobre todo pues con las mujeres, con la directora, con todas las que se van sumando para que la vida de estos menores, para que la vida familiar sea en un entorno de tranquilidad, en un entorno feliz, pues no hay nada mejor que ver que se está trabajando en esto en todo el estado, así que muchas felicidades a las dos, a ti Sandy, pues qué bueno que ya vas a estar acá, bienvenida, aunque no se me te cache, pero que voy a estar bienvenida, licenciado, la presidenta del BIF, y bueno amigos, esto es parte de lo que se vive en Yucatán, parte del trabajo que se está realizando en nuestro estado.